Buenas tardes, muy buenos días, buenas noches para el resto del mundo el que vea este video. Vengo a hablar en el caso de Tecachi. Tecachi si se ha llevado de uno cuando él cayó preso en La Vega por culpa de Yarlín. No le pasa lo que está pasando ahora en día a Tecachi. Porque esa mujer, esa mujer lo que quiere es ver a Tecachi preso. Y Tecachi no se llevó de uno, de los consejos que uno le estaba dando. Te pasó un problema aquí en la República Americana, en La Vega, y volviste y caíste en lo mismo. Esa mujer no te quiere. Esa mujer está contigo por lo material, por lo material. Esa persona está contigo. Así pasó con Anuel. Así pasó con Anuel. Lo mismo. Liu y Liu y Liu y Liu. Y Tecachi no coge la cabeza. Y vio que por poco se chupa aquí. Por lo menos 10 años preso. Y no escuchó a uno. Él no escuchó a uno. Abre los ojos, Tecachi. Esa mujer te quiere ver preso. Tú no ves cómo te baja el palo. Eso provocándote. Para que tú le des un mal golpe. Yo vi un video por ahí. Ella le tumbó el teléfono y le dio un palo en la mano. Eso provocando. Provocando. Para que tú le pongas la mano a ella. Para sacarte el cuarto. Eso es lo que ella quiere. Que tú le pongas la mano. Y para sacarte el cuarto. Para sacarte el dinero. Porque eso es lo de ella. Estaba con Anuel. Y ahora está con Tecachi. Ahorita se junta con Bad Bunny. Ahorita se junta con Bad Bunny. O con Big D. Se junta ella ahora. Porque eso es lo de ella. Sacar cuarto. Eso es lo de ella. Y provocar a los hombres. Para que le den golpe. Para poder sacar cuarto. Eso es lo de ella. Y Tecachi no se llevó de los otros. Muchas veces. Aconsejándote. Tú debiste de dejar esa mujer. Del primer día que tú caíste preso en la vega. Tú debiste de dejar esa mujer. Esa mujer no te conviene. Esa mujer te quiere ver preso. Y tú no te llevas. Escucha. Lo que te estoy diciendo. Lo que está diciendo Jeffrey Mante. De aquí. Del público americano. Esa mujer no te quiere. Esa mujer provocando. Que tú den un mal golpe. Y juntiste en la cárcel. Y sacarte billullo. Oíste. Con todos los amarillos que ella ha tenido. Pasa eso. Esos problemas. Esos problemas. Y llamando al aqueroso ese. A el edificio azul. El edificio rojo. Porque eso es lo que quiere. Hay edificios rojos. Véate cachos hundidos. Llamando a ese. ¿Y quién es esa vaina? Llamando al dueño del edificio rojo. ¿Quién es? Esa rata. ¿Eh? Que no lo soporto. ¿Eh? Tú tienes que abrir los ojos. Te cachas. Que esa mujer no te quiere. Te está provocando. Que tú le des un mal golpe. ¿Eh? Eso es lo que pasa. Tú eres una estrella. Tú eres un artista. Que todo el mundo te quiere. Te quieren los niños. Los ancianos. Los jóvenes. Abre cabeza. Te cachas. ¿Oíste? Que esa mujer no te quiere. 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 Gracias.